La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, propone un frente común para derrotar al frente sandinista. Dijo que confía en el diálogo y que él mismo se debe de retomar por el bienestar de Nicaragua. Yo espero, porque creo que el diálogo es la forma de resolverlo, de que se reanude. Pero nosotros de nuevo como partido vamos a continuar denunciando todo lo que tengamos que denunciar, pero vamos a seguir trabajando porque aquí no basta con hacer comunicado, hay que trabajar, hay que hacer acciones cívicas, hay que seguir adelante porque en algún momento, y espero que sea más pronto que tarde, vamos a tener que ir a ese proceso electoral y ahí tenemos que estar listos para derrotar a Daniel Ortega. Y a nosotros como nicaragüenses lo que nos tiene que preocupar no son esas sanciones, porque nosotros no queremos sanciones al pueblo de Nicaragua. Estamos de acuerdo en que se tiene que sancionar la corrupción y que los culpables tienen que ser castigados, pero los nicaragüenses tenemos que unirnos para presentar un frente común de oposición a este gobierno y hacerlo de una forma coherente. Detalló que a nivel internacional los países están preocupados por la situación que atraviesa el país. A nivel internacional les preocupa muchísimo la situación de Nicaragua. Aquí, si bien es cierto que no hemos llegado a los niveles de Venezuela con la crisis humanitaria tremenda que tienen los venezolanos, eso no significa que pronto no podamos llegar. Y nosotros somos el segundo país más pobre de América Latina. El momento que eso llegue, aquí va a ser catastrófico. Y eso es lo que tiene que comprender el gobierno. Y yo espero que den una respuesta y que se sienten en la mesa de diálogo para continuar. Porque realmente necesitamos recuperar la democracia y la única manera de serles dialogando. Si bien es cierto que nosotros no hemos sido consultados para nada, aunque somos aliados de la alianza, pero no fuimos consultados en este tema. Yo creo que Nicaragua está en estos momentos en una de las situaciones más difíciles, incluso que las anteriores. Porque tenemos una situación de represión constante. Nosotros como partido incluso tenemos ocho muertos en el último mes. La represión continúa. Y aquí no hay garantías y ya tampoco se incluyó en el diálogo las conversaciones que debieran de estar, que son precisamente qué pasa ahora con los exiliados, con la gente que sigue muriendo o que siguen matando, con los presos políticos que están en las cárceles, lo que sucedió en León ayer. Entonces, siento que no tenemos protección de ninguna clase y eso es lo que es lamentable. Monterrey enfatizó que en el país no hay protección de ninguna clase, porque las detenciones y el asedio persisten. Noticias 12, Armando Amaya.